La verdad contento, obviamente que involucre el míster a jugadores nuevos, es su primer llamado y eso creo que se mostró algo bien los chicos que vinieron, aportaron bastantes cosas buenas, pero al final muy contentos de haber estado acá y aprender lo que quiere el míster. Siempre es bueno porque sabemos que cuando hay una fecha FIFA o demás, tenemos muy poco tiempo, entonces eso sirve bastante para acoplarnos, para saber lo que quieren y te digo eso, mientras sean cosas que sumen, son bienvenidas y nosotros así como jugadores lo hemos recibido con buena cara. Contento, lo he dicho en anteriores ocasiones, que vengo a iniciar de cero, creo que las cosas que he venido haciendo quedaron en el pasado, las recuerdo así, estoy muy contento por todo lo que he conseguido. Pero al final es, como lo comentas, empieza un año nuevo, empieza un proyecto nuevo, un proceso nuevo y a hacernos de esa mentalidad ganadora, también los amistosos y todos los partidos, hacernos una selección que gane todos los partidos.